Hola amigos de los dinosaurios, que tal, como estáis? Soy Blistering y estamos de nuevo en Jurassic World The Game, el juego, como sería en castellano Vamos a comprobar que el volumen no esté muy alto Ahí yo creo que está perfecto Y bueno, como veis tenemos un nuevo paquete VIP Que sería el Tannicolagreus, pero nosotros ya lo tenemos Así que tampoco nos vamos a comer mucho la cabeza con él Lo tenemos aquí, para el que no lo haya visto ya Aquí estaría el Tannicolagreus al nivel 40 Que parece una hiena Hienicolagreus, pero bueno Os quería comentar una cosita Porque en una de las batallas que hice hace poco Me salió un dinosaurio llamado Metriacantosaurus Y pensaba que era uno de los que habían salido en algún evento Pero claro, después de estar pensando un poquitín Dije, joder, pero si no salían los paquetes del... Bueno, de cuando dieron los dinosaurios del evento Y estuve investigando un poco y parece ser que hay algunos dinosaurios Que sí que salen en batallas Pero que todavía... Voy a coger más dinero que tiene que haber por aquí Pero que todavía no han salido por... Vamos a coger la comida Que no han debido de salir por... Por el juego Vaya, o sea, que no están disponibles para los jugadores de a pie Entonces, claro, pues... Yo dije, joder, pues estuve investigando un poquitín Y tenemos tres Uno, que es el Metriagantosaurus Que lo estaréis viendo ahora en pantalla Que está bastante chulo en sí El segundo sería el Yutiranus Que, bueno, pues es prácticamente igual que un Gorgosaurus Solo que es así un poquitín más azul y demás Está muy chulo Y luego había otro que parecía así como una gallina, tío No le he conseguido encontrar las imágenes Seguro que vosotros si miráis un poquitín por internet Las veis Pero bueno, no sé Se me hacía cuanto menos curioso Bueno, vamos a echar una batallita para ganar El paquete legendario este que tenemos aquí Vamos a poner el Tiranosaurus porque es imprescindible Vamos a poner al Pterodactylus Y yo creo que estaría bastante bien el Ostaposaurus Yo creo que podemos hacer buena combinación Ahí está el Tiranosaurus rugiendo ¿Vas a ganar al Pryotrodor? No creo No creo porque de un ataque te matan en realidad Ahí está, va a morir nuestro Tiranosaurus Bueno, no pasa nada ¡Pabrecita! Bueno, sale el Tukituki ¡Tukituki! Sale, vamos a ver Con dos ataques debería ser suficiente para matarlo En efecto Así que vamos a guardar el otro Bueno, está bastante bien ¡Tukituki! Venga Ahora sale el otro ¡Tukituki! Solo que el mío es más poderoso Venga En principio Me ataca con dos Me mata Me mata de sobra Vale Pues ahora tenemos que pensarlo bien Para que no nos mate los Taposaurus El Tercero Dactylus obviamente lo vamos a matar muy fácil Con tres ataques debería ser suficiente Y vamos a guardar uno ¿Vale? Porque no creo que vaya a atacarme No creo Y luego le atacaremos con todo y ya está Lo malo es la gran desventaja que tenemos con el Tiranosaurus Pero bueno Si me va a atacar con todo ¡Joder, tío! Pero ¿Cómo puede ser tan agresiva la CPU? ¡Ay! Derrota No lo entiendo ¿Cómo puede ser tan agresiva la CPU? Pues podemos hacer otra cosa Vamos a poner esto aquí Bueno, ¿a qué leches? Ya lo haré esto luego En sí Primero quería enseñaros Una cosita Porque va a salir en En las peticiones de hoy Y querría evolucionar al Amonite al nivel 40 ¿No es imposible? Ah, sí Vale, el Amonite y Es bastante divertido como lo coge No sé si vamos a tener suficiente dinero Para subirlo al nivel 40 Ahora que lo estoy pensando Pero bueno, yo espero que sí Deciros que acabo de terminar de grabar El episodio de Ark De estas semanas Que seguramente se haya subido Antes que este Lo tengo muy claro Y espero que me dejéis los comentarios En los comentarios Las cosas que queréis ver y demás Porque bueno El dinosaurio que hemos cogido hoy Al final le he cambiado de nombre Y le he puesto Elvis Porque yo cuando era pequeño Mi hermano y yo siempre veíamos Dinosaurios y demás Y la verdad es que al dinosaurio Se siempre le llamábamos Elvis Porque tiene un tupé Como Elvis Oh yeah Para el que no haya Para el que no sepa de que estoy hablando Pues ya sabéis Os pasáis por mi vídeo Que es De Ark Y lo miráis Os habré dejado por ahí Una Una etiqueta Para que podáis iros directamente Para los más vagos Que solo tengáis que clicar Y ya está Venga Vamos a subir al nivel 20 a este hombre O a esta mujer Porque en realidad Todos los dinosaurios que creaban En Jurassic Park Eran hembras ¿Verdad? Por eso del tema De la reproducción y demás Pero bueno Para que no se reproducieran Me refiero Colocamos Sí Yo creo que sí Que vamos a hacer lo suficiente Para subirlo Al nivel 40 La verdad es que no he visto Todavía ningún Amonite Al nivel 40 Ahora que lo pienso Pero bueno Venga Nivel 30 este también Colociono completa Como siempre Calculando Claro Venga La última Una más No Pues otra más Va a tener que ser Yo creo Venga La última Joder tío Que locura Pero lo que le cuesta A este tío Que es el hombre más cheto Del mundo El Amonite O que Ay en fin Vale venga Lo tenemos en el 21 Vamos a subirlo Y Poca cosa más Coge el pernicito No se ha visto Como se lo comía Uy dios Mira Ahora la primera Oye Para tocarnos las narices Pero bueno No pasa nada No pasa nada Que de espinas tiene ¿Verdad? No lo había visto En el 40 no lo había visto Este bicho Porque no lo había visto Yo con tanta espina Ni nada Vamos a ver Porque Tampoco es que tenga Demasiado ataque La verdad Para ser un Legendario ¿Verdad? Pues vale Vamos a empezar Lo primero Vamos a coger Nuestro paquete Misterioso De cada día Y perdón A nuestras ofensas Y vamos a empezar Con los campos En vivo El primero Es De Lorenzo Loro Cabeza amarilla Que me pide Al Trodon A ver donde tenemos Al Trodon Al Prestosucus Y al Tánico Lagreus Vamos a ir Vale Vamos a ver Que nos toca Con un par De herbívoros Vean Ya lo tenemos hecho Les ha tocado Al Taira A la Taira Esta Le ha tocado El peor equipo Que le podía tocar Ven Empezamos con el Trodon Y nos lo va a cambiar Perfecto Va a morirse Por haber hecho eso Como siempre os digo No hagáis Estas chorradas Porque Plas Y mueres Es un poco tontería Pero bueno Además que era Casi la mejor baza Que tenía Vale Un ataque Se habrá defendido una vez Nosotros vamos a tener Tres No Vamos a tener dos No había calculado No hemos dado Ah bueno Claro Que hemos empezado Nosotros Los últimos Entonces claro Hemos empezado después Me refiero De uno en uno Y tiro porque me toca Seguramente se haya defendido Tres veces O sea dos veces Por lo que vamos a defendernos Nosotros Vamos a atacar Nosotros Cuatro Perfecto Y otro payaso La verdad es que tampoco Es muy Muy difícil Me los voy a cargar A todos con el trodón Es posible Yo diría que sí Que me los cargo a todos Con el trodón Por 111 No me has matado Por 111 No me has matado Y es una pena Y es una pena Porque te mato yo Lo siento Tyra Tyra Trodón Pues cuando tocan estas cosas Pues ya sabéis Oye Ganamos al momento Y no hay mucho más Que Que Hilar La verdad Vamos a ver Que nos toca 10.000 de comida Bueno No está mal Vale Vamos con la siguiente combinación Que sería de Unai Trillo Que me pide Los mejores dinosaurios Vips Y bueno Yo ahora mismo Solo dispongo de 3 Dinosaurios Vips Por lo que Van a tener que ser los Que ya tengo puestos Así que Vamos a ello El rival ¿Quién será? Será un vampiro Nos toca Misty La de Pokémon Vamos a luchar Contra Misty Además lo habéis tenido que ver Parece Pepe el tío Que está al lado suyo Pero bueno Vale Vamos a atacarle dos veces Por si acaso no se ha defendido Perfecto Está muerto Le toca a los Taposaurus Con 3 ataques Con 3 ataques Es totalmente capaz De matarme Así que es como que irá A por todas Ahí está Perfecto Digo perfecto Porque ahora va a salir Nuestro Ehh Pterodactylus Y con casi 3000 de ataque Con simplemente los dos ataques Que vamos a tener Va a estar Fuertísimo Blas Lo quito Con sesuros Perfecto Bien 1945 de ataque Tiene Muchísimos Ataques La verdad Ojalá que no se haya defendido Pues nada Le vamos a hacer Una buena Pelea Bastante fácil Están haciendo hoy La verdad Me están resultando a mí Por lo menos Bastante sencillas No sé Bastante Bastante sencillas Venga Vamos a ver 10400 de comida Bueno No está mal Del todo Vale Vamos con el siguiente Que sería Carmen Amapola Me pide al Velociraptor A ver Donde está el Velociraptor Ya lo habré pasado Y os estaréis desesperando No Aquí está Así que no os desesperéis Al Indominus Rex También Este no es el Indominus Rex Que no me tines Al Indominus Rex Y al Diablotator Que hacía muchísimo Que no me pedíais Al Diablotator La verdad Aquí está Vamos a ir Hacía mucho 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 Que no me pedíais La verdad O que no salía Por lo menos En uno de los comentarios Del sorteo Así que bastante bien Bueno Nos ha tocado todo Híbridos Cosa mala Pero bueno No pasa nada El Velociraptor Simplemente va a estar De carnada Que me parece Que me lo van a matar En el primer turno Bueno No pasa nada Con el Indominus Rex Lo matamos Con los dos golpes Que tenemos O sea que no hay problema Y el Kulasaurus No creo que sea capaz De matarme Lo único malo Es que va a tener Bastante ventaja En caso de que El Kulasaurus Decida atacarme Con dos ataques No En realidad no Al revés Se van a tener casi detalle Uno Bueno También lo vale Yo voy a tener tres Dos Pero que leches Bueno Pues vamos a guardar Las dos Por si acaso Vale Perfecto Él va a tener tres Yo estoy muy tonto hoy No sé si es que ha sido Después de Llevo la verdad Todo el día trabajando En estos capítulos Y en Ark Y luego en otro Otra serie Que os quiero traer Y la verdad Es que estoy un poco Cajosado Igual es por eso Vamos a atacar Con cuatro Es suficiente Para matarlo Y nos toca El otro Indominus Rex Que supongo Que me matará Al mío Y lo mataremos Nosotros Con el Diablo Tator Porque nos vamos A defender Uno Si voy a tener Cinco ataques Me ataca Con tres Que mala leche Se ha podido Defender Nos vamos a tener Que arriesgar Ahora mismo Se ha podido Defender Tres veces Por lo que Vamos a guardar Dos Bien Perfecto Él no me va a matar Con cinco ataques Porque solo dos Van a ser Los que me den Perfecto Además me ataca Con tres Por lo que Es muchísimo mejor Y ahora le vamos A atacar Con todo lo que Tengamos Porque él Como muchos Habrá defendido Dos veces Nosotros con cuatro Es suficiente Para matarlo Hay que pensar Un poquitín En las combinaciones Y ya está No es mucho más Flash Perfecto Bueno pues Pensaba que esta La perdíamos Ni tan mal El Diablo Tator Gana Para que luego Me lo pidáis más Oye Que tampoco Se ve tanto 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 Así que bueno Venga Vamos a ver Perfecto Vale Vamos con el siguiente Campo en vivo Que en esta ocasión Sería de Ángel David Valenzuela Que me pide Al Mosasaurus Al Amonite Que por eso Lo hemos subido Y al Cronosaurus Pocos me soléis pedir Esta combinación O nadie Porque al Amonite Prácticamente No lo hemos visto En este canal Y al Cronosaurus Tampoco O sea que Ni tan mal Vale Vamos a tener Ventaja Poca En realidad Con un poco de suerte Empiezo yo Me va a cambiar Al Diopleuron Seguramente Ah no Uy Pues ni tan mal Vale Vamos a guardar Dos ataques Ya sabéis que ahora Siempre me va con un poco De lag En los dos primeros Momentos Madre mía Que cara Tiene el hombre Me está mirando Con una cara Me está hipnotizando Tío No voy a dejar de mirarle Porque Me está hipnotizando Vamos a guardar Cuatro Por si acaso Para luego estar Con siete ataques Él va a tener ¿Qué? ¿Cinco ahora? Cuatro Vale Está ahí Vale Me ha atacado con cuatro No me importa Voy a cambiar Voy a cambiar al Cronosaurus Y Seguramente Luego a la Monite Vale Vamos a cambiar Al Cronosaurus Ahora Perfecto Con dos ataques Debería ser suficiente Vamos a guardar Dos Y defendernos Otros Dos Por si acaso Ahora con un poco De suerte Deliopleuro Vaya a atacarme Con tres Que creo que va a tener Cuatro ¿Verdad? Eso es Bien Perfecto Todo según lo planeado El problema Sí Vale Vamos a hacer una cosita Vamos a cambiar Ahora la Monite Con Un Dos Tres Sería suficiente Más uno de defensa Y uno de guardar Perfecto Fuera Como hace ¿No? Parecía una mano Ahí agarrando Y el Edestus El Edestus Es el que más miedo Me da ahora mismo Porque me puede matar Fácilmente a la Monite Con tres ataques Tiene dos De defensa Sí Yo lo voy a matar Perfecto Sí Perfecto Perfecto No hay ningún problema Vamos a atacar Con cinco ataques Con el Dragoncito Del mar Ahí está Y Perfecto Y Edestus Fuera Que feor Se le destruye Perfecto Y el Cronosaurus Gana Bueno Estamos bien Nos están tocando Unos rivales Con los que Estamos yendo Un poco justitos En realidad Pero bueno De momento Vamos bastante 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 Bien Así que Sin problemas Venga Vamos a ver Perfecto 140 ADN Muy bien Vale Vamos con la siguiente Combinación Que también sería Campo en vivo Acuático Y esta vez sería De Epic Sloth El perezoso Tan famoso Madre mía Pero si el Tilosaurus Lo tenemos en el 1 Nada Nada Vamos a subir al Tilosaurus Cuanto antes ¿Dónde está? Aquí Vale Me parece que ya lo vimos comer Pero bueno No pasa nada Vamos a volver a verlo comer Ya sabéis que este no lo podemos comprar Porque Bueno Es de los Bips Y eso lo hice con el truco Ese que os enseñé En su día No me dan nada Aquí no Lo hice con el truco Ese que os enseñé En su día Oye ¿Qué pasa aquí tío? Pero no No pude conseguirlo del todo O sea que bueno No pasa nada Vamos con la combinación De Epic Sloth El perezoso Que sería El Tilosaurus Aquí está Que tiene bastante ataque La verdad Para ser El nivel 10 También sería El Archelon Y el Liopleurodon Perfecto Bueno de momento La primera vez que aparece El Tilosaurus En una batalla En el canal Y la primera vez que aparece También el Liopleurodon Desde hace bastante tiempo Porque me parece que El Liopleurodon En su día lo usamos Pero sin más Sin mucha Sin mucha cosa Vale Perfecto Vale Nos toca a nosotros Seguramente me cambia El Archelon Directamente Porque con un ataque Me va a matar Venga Cámbiame al Archelon Me ataca con 2 ¿Qué sentido tiene esto? Yo te mato de 2 ataques Amigo ¿Qué sentido tiene? 1, 2 Fuera Y 1 Acaba de perder La O sea Acaba de perder La partida Solo por atacarme Con esos 2 No tiene sentido Acaba de perder La partida Solo por atacarme Con esos 2 Ha perdido la partida Porque ha perdido Toda la ventaja Que tenía Podía haberme cambiado Perfectamente Que difícilmente Hubiera ganado Sí Pero no sé Hace raro Bueno, bueno Aquí cada uno Juega como quiere Como quiere O como sabe También, claro Con 2 ataques Es suficiente Para matarlo Y fuera Para matar a su primo El Archelon Menos evolucionado Y nos toca Al Cronosaurus El dragoncito Que seguramente Lo acabemos matando Con el Lio Pleurodon No me mata Creo Eso es Vale, perfecto Pero vamos a aprovechar Y vamos a cambiar Al Lio Pleurodon Y vamos a matarlo Con su primo Lejano Más que nada Para que quede todo En familia Ahí está Adiós, amigo Lio Pleurodon Contra Archelon O sea, contra Cronosaurus Se habrá visto Eso en la antigüedad Me lo parece a mí O las animaciones Acuáticas Son demasiado largas A la hora Luego de Hacer la batalla Me da a mí La sensación Pero bueno Venga Vamos a ver Que nos toca Y en principio Ya tenemos Todas las batallas Hechas Uy, que pena El sobre ese Muy raro Ya nos podía haber tocado 280 ADN ¿Verdad? Sí Perfecto Vale Y bueno Tengo aquí Alguna cosita más Para poner Que se me había olvidado Ponerla ¿Ya las tengo puestas? Pues sí Igual ya las tengo puestas Vamos a colocar Una estatua de John Hammond Aquí Porque sí Y vamos a colocar otra Para que nos Híbridos Para que nos Suba Justo El nivel Para tenerlo ya preparado Para la siguiente Expansión que hagan Perfecto Pues bueno En principio Deberíamos ir dejándolo Aquí Gente Ya sé que ha sido Un poquitín más corto Que de costumbre Lo que pasa es que Hoy no tengo tanto tiempo Porque estoy planeando Muchas cosas Y no puedo hacerlas Todas a la vez Por lo que Espero que os haya gustado Espero que le deis un like Os suscribáis Y compartáis Porque sois vosotros Los que estéis haciendo Que este canal Suba cada día más ¿Vale? No soy yo Sois vosotros Le dais a compartir el vídeo Llega a más gente Y gracias a eso El canal Sube También sube Cada vez que le dais like Porque al fin y al cabo Pues Me animáis bastante En ese sentido Que le eches Que le eches tío Inger está llevando Una investigación De desarrollo De nuevas criaturas Prehistóricas El doctor Wu Quiere extraer Los siguientes datos A ver O este solo es un evento Vale Seguramente será solo Desafiar Vale Seguramente será solo Un evento para Que asco tío Que asco De verdad Para Apple ¿Vale? Simplemente será para Para los que tengáis el iPad Pues bueno Seréis los Afortunados de O espero Un momento Con 4.000 Vale 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 Con 40.000 Dinosaurios Nacidos O sea Tenemos que nacer 40.000 Dinosaurios Venga Pues vamos Vamos a Nuestro granito De arena Ya está Este es nuestro Granito de arena Así que Si os ha gustado Le dais like Compartís Y suscribíos A los que no estéis Y ya sabéis Comentad para el siguiente capítulo Un saludo a todos Y adiós Gracias por ver el siguiente capítulo